Alfonso Ronchel, el sabor de una vida complicada. Jorge es un chico que vive a las afueras de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, y que soña con ser jugador del Real Madrid algún día y disputar un partido oficial en el Santiago Bernabéu. Jorge tiene dos hermanos mayores, Carlos y Mauricio. Aunque solo conoce a Carlos, ya que a Mauricio, su madre Gloria, lo dio en adopción a los pocos días de haber nacido. Gloria no pudo cuidar de su primer hijo, y es una carga que siempre llevará encima. Pero lo cierto es que no lo tuvo nada fácil. Ella se quedó embarazada con 17 años mientras cursaba primero el bachillerato, y su novio Abel, nada más enterarse de lo sucedido, se fue sin decir nada, y nunca lo volvió a ver. Además, ella no pudo abortar en primer lugar porque se le impedían sus valores éticos, y en segundo lugar porque tampoco tenía los medios para hacerlo. Ella había vivido con su abuela Francisca desde que tenía 3 años, ya que era hija única y sus padres murieron en un accidente de coche, cuando iban de camino a la boda de unos amigos en Segovia. Pues bien, su abuela al enterarse de que Gloria se había quedado embarazada, decidió apoyarla en todo momento, y le prometió que si decidía tenerlo, ella iba a cuidar al bebé con un hijo más. Gloria, tras saber que recibiría el apoyo incondicional de su abuela, decidió tenerlo, y dentro de lo malo, al final no todo estaba siendo tan malo para ella, hasta que... El viernes 19 de diciembre, justo tres días después de haber nacido su hijo Mauricio, falleció su abuelita Francisca, y debido a esto, tuvo que dar una adopción a su hijo, pensando en lo mejor para el pequeño Mauricio. En ese momento, su vida se dirigió a 360 grados, de repente todo su mundo se vino abajo, su vida, su hijo, sus planes de futuro, todo se fue al traste. Esto no le podía estar pasando a Gloria, primero lo de sus padres, luego el embarazo no deseado, ¿y ahora esto? ¿Qué podía hacer en ese momento esta pobre chica de 17 años sin recursos, sin familiares cercanos en los que apoyarse? Seguro que muchos pensarían en suicidarse y dejarlo todo atrás, pero ella no. Ella decidió seguir adelante, sola y sin ayuda de nadie, excepto de su mejor amiga, de siempre, Marta, que consiguió convencer a sus padres para que Gloria pudiera ir a vivir con ellos como una hija más. No fue fácil convencerles, pero al final, pensando en lo mal que había pasado y todos los problemas que había tenido, decidieron acogerla. En ese momento Gloria comenzó una nueva vida. Corría el mes de diciembre y dos semanas después de dar la luz, tuvo que volver al colegio, pero las cosas no eran como antes. Todo el mundo la miraba por encima del hombro y no estaba a gusto. A esto hay que sumarle que por aquel entonces ella estaba cursando, según de bachillerato de ciencias, que no es un curso precisamente fácil, y menos habiéndose perdido un mes de clase por el embarazo. No fue nada fácil, pero al final consiguió sacarse el bachillerato y además con la buena marca. En septiembre del 6º año entró en la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid y fue ahí donde conocía a su futuro marido, Pedro, un chico de Pamplona que había decidido irse a estudiar en Madrid con una amiga. Pedro vivía en un pequeño piso junto a su amigo Jaime, en el que apenas cabían, pero a los que eran felices. A los pocos meses Gloria y Pedro empezaron a salir y pasaron un primer año de carrera increíble. No le fijó a la Jaime, el amigo de Pedro, que en vez de estudiar prefirió salir de fiesta y que al final de curso decidió abandonar la carrera porque, como él decía, no era lo suyo. Jaime volvió para Aurora y Gloria decidió abandonar la casa de su amiga Marta para irse a vivir con Pedro al piso que antes compartía con su amigo. Gloria y Pedro, que eran unos estudiantes exteriores, consiguieron el título universitario a los 4 años de haber empezado y decidieron en crear una empresa tecnológica. Al principio no les fue bien, pero poco a poco empezaron a tener ingresos y que a los 2 años de haberla creado ya facturaban más de un millón de ex anuales. Un mes después de haberlo conseguido esas tifas decidieron casarse y a los 9 meses nació Carlos. La empresa había seguido creciendo y se mudaron a un chale de porcelo. 3 años después decidieron tener un segundo hijo y es entonces cuando entra a Estela Jorge, un niño muy divertido y alegre, al que me encanta jugar al fútbol y el sueño, como he mencionado antes, es jugar un partido oficial con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Han pasado 10 años y Carlos está cursando el cuarto de la ESO. Es un chico muy inteligente, como lo era su madre, y que tiene un futuro muy prometedor. En cambio, Jorge, que está cursando el primero de la ESO, ha probado duras penas y no lo está pasando bien en el colegio, ya que se meten con el cual está el gordo y además, aparte de eso, Jorge está triste porque debido a su sobrepeso le han echado del equipo de fútbol. Sus padres, al enterarse de todo esto, deciden cambiar de colegio a Jorge y termina el curso en otro colegio, en el que consiguen hacer amigos, pero en el que tampoco se siente el todo a gusto. Es entonces cuando sus padres, en segunda lesión, deciden mandarle a Irlanda un año, para aprender inglés y para cambiar de inglés. Jorge estaba muy ilusionado. La verdad es que fue el mejor año de su vida. Hice un montón de amigos. Se puso fuerte y además consiguió jugar en el equipo de colegio y fue el máximo goleador de su región. En especial se hizo un amigo de Alfonso, un español que era compañero de su hijo en el equipo de fútbol y que además dormía en su habitación. Al llegar a Madrid, los dos hicieron las pruebas para jugar al Real Madrid y sorprendentemente los dos entraron en las filas del cadete del Real Madrid. El sueño de Jorge casi se había cumplido. Fueron pasando los años y Alfonso decidió dejar el fútbol para centrarse en sus estudios, pero Jorge siguió luchando por su sueño, que era jugar un partido oficial en el Santiago Bernabéu. Hasta que por fin llegó el día en el que el entrenador del primer equipo llamó a Jorge, que en aquel entonces jugaba en el filial, para que disputara un partido de copa frente a los Asusuna en Bernabéu. Jorge ese día se había levantado pronto y se había ido a correr. Mientras volvía a casa, un coche lo atropelló y lo mató en el acto. Nadie lo podía creer. Lo peor de todo vino un mes después, cuando se lo llegó a que la persona que conducía el coche era una asignada más que Mauricio, el hermano que nunca llegó a conocer. Gracias.